Bueno, sí, la idea un poco de organizar esta conferencia fue primero organizar un poco el tema de comunicación y evitar por ahí ese teléfono descompuesto que a veces, obviamente, cada uno de los vecinalistas tiene su postura y su opinión, pero sobre todo para dejar claro que el mensaje es uno solo, que no es una cacería de brujas, ni mucho menos, apuntamos a que se cumpla el protocolo de la asistencia alimentaria, sobre todo para resguardo incluso de las familias y de poder llegarle de una mejor forma al vecino con la asistencia correcta, ¿verdad? Perdón, así que bueno, básicamente lo que ha sucedido en estos últimos días es que, revisando las ordenanzas y ajustando todo lo que son los protocolos, pusimos en control y en relevamiento todo lo que es tema comedores, eso incluye todo lo que son inspecciones, que tengan al día los proyectos, los carnets, y se los han notificado, obviamente, en tiempo y forma de las acciones a llevar adelante. Pablo, y el tema de los proyectos, te pregunto puntualmente ese tema que hay vecinalistas que no saben armar un proyecto, de poner gente del área como para ayudarle, porque vecinos de afuera se han ofrecido para darles una mano. Sí, siempre entendiendo de que, a ver, por ahí no sé si es el término correcto, nosotros con los vecinalistas, en los comunes somos socios o trabajamos para lo mismo, no hay un bando u otro bando. El tema del proyecto son cuestiones básicas que pide la ordenanza para llevar adelante ese protocolo de asistencia, y tampoco son requerimientos que no los puede llevar adelante cualquier persona que, a ver, ellos en la práctica del área llevan adelante un proyecto de asistencia. Eso implica pedidos de compras, planificación de los pedidos, para que te rindan las raciones y las porciones. Básicamente es volcarlo a eso a papel y tenerlo organizado justamente para hacer los pedidos, más que nada. ¿El pedido de antecedentes penales tiene que ver con una cuestión burocrática del propio Estado? Es de los puntos que te plantea la ordenanza, incluso estamos trabajando con la gente de la policía para generar la exhibición de ese pago del arancel de lo que te pide el certificado de antecedentes. ¿Cuántos se presentan para la elección de las juntas vecinales? ¿Ya lo presentan los vecinalistas? Sí, hay cuestiones que al funcionar en sedes vecinales ya están enmarcadas en la regulación de la sede, propiamente dicha. Pero bueno, el protocolo hace hincapié en cumplir con esos puntos, así como los carnet de manipulación de alimentos, entre otras cuestiones que están bien claras y con citas en la ordenanza justamente. El carnet, algunos nos decían los vecinalistas que ellos lo tienen porque ellos hicieron el curso el año pasado y los tuvieron que pagar ellos también. No, eso se trabajó, siempre se trabajó con la exhibición de pago. Los que son carnet municipales, por lo menos se les brindó de forma gratuita. Entiendo que hay formas de hacerlo privadas los carnet también, porque hay otras instancias. Así que bueno, es básicamente eso.